Uno de los trabajos se engalana en este programa hoy de una manera espectacular con una de nuestras divas, de nuestras actrices, de nuestras cantantes, ¿qué más? Zully Díaz, bienvenida a Janguiando en el Weekend. Muchas gracias, muchas gracias, contenta de estar aquí, hola, buenas tardes. Cuéntame, tienes una obra, un stand-up, ah no, dice comediante, comediante. Pero está bien, a eso vamos. A eso vamos, Coralito se convierte en comediante. Wow, isn't that funny, Coralito, es un stand-up. Y se llama American. American se llama. Sí, es stand-up comedy y es un show que es en inglés. ¿Es en inglés? Es en inglés. Interesante. Interesantísimo porque yo si me hubiesen dicho que yo iba a hacer eso en mi vida, jamás. Pero comenzó en Los Ángeles, en 1997 yo estaba haciendo... ¿Este show? Stand-up, being a stand-up. Era en el 97 y entonces empecé a hacerlo, unas amigas me invitaron, terminamos haciendo un grupo que se llamaba... ¿Qué se llamaba en cuatro, no? Cinco. The Hot and Spicy Mametes of Comedy. Exacto. ¿Qué era en Los Ángeles? En Los Ángeles. Hicimos un CD, llenábamos todos los sitios. Eso es bailar en la tierra del trompo. Eso es bailar en la tierra del trompo. Y yo no sé... ¿Y sabes cómo lo hicimos? Con ingenuidad. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Hay ventajas, no saber a veces, ¿verdad? Sí, señor. Porque uno va para adelante, ¿qué es lo que hay que hacer? No sabíamos. Mira, Luis, no sabíamos. Pero nosotros sí sabíamos que teníamos que hacer el trabajo. We had to show up. Teníamos que... ¿Quiénes eran las otras cuatro? No recuerdo. Sí, cómo no. Lidia Nicole, esa era de New York. Puerto Rican totally from New York. Entonces, papá negro, mamá poricua. Había una mexicana de Tijuana. Ah, no. Mexicana, mexicana. De Tijuana. Había una como chicana, pero esa era de Colorado. Sí, sí, pero... Tú sabes. Pero nacida en Estados Unidos. Nacida en Estados Unidos. No hablaba español. Entonces, esto... Teníamos una dominicana sabrosa también. Wow. Que esa era la más experiencia que tenía de todas, haciendo stand-up en Estados Unidos en aquel momento. ¿Y era dominicana de New Jersey o dominicana de la República? No, de la República. Y esa muchacha... Y también trabajó mucho en los programas de variedad, porque era una gran bailarina también. Ludovica. Ludovica se llamaba. Marilyn Martinez, la de Colorado. Diana Orteli, de México. Yo siempre he pensado que aquí ha habido muy pocos stand-up comedians. De hecho, aquí yo creo que es el que yo identifico como, y para mí fue un genio, es Luis Raúl. Sí. Que tú sabes que llevó eso a otro nivel. Por alguna razón aquí no hay mucho de eso. ¿A qué se deberá? Y le digo, pues primeramente, Luis Raúl era un talento demasiado grandísimo. Ese tipo de talento que da Dios. Él hablaba contigo. Yo no sé. Bueno, imagínate que... No había manera de uno no reírse. Yo nací en el Bronx y me crié en Carolina Puerto Rico. Y él me decía, nena, tú eres bien fina. Saliste de un gueto al otro. Pero, ¿cómo a él se le ocurría todo esto? Bueno, pues... No, y el delivery. No, no, él era... Yo puedo decir lo mismo y no... Y no, era único. Pero, la razón por la cual no se conoce bien aquí es porque, sinceramente, eso no es una forma de arte latinoamericana. Es una forma de arte intrínsecamente anglosajona, pero de origen judío. Eran los judíos. ¿Origen judío? Eso no lo sabía. Ese es el sentido de los judíos. Dos judíos fueron a una bar. Hey, this is not good. Entonces, que los judíos siempre están criticándolo todo. Es parte de su idiosincrasia. Y esto empieza en los Catskills en New York. Y poco a poco se va tornando en una forma de arte, que es una forma de arte bastante peculiar. Sí, y en las grandes ciudades, en todas. Me imagino que las pequeñas también. Pero en todas las grandes ciudades hay... Ya en Estados Unidos, eso es parte de la idiosincrasia. Eso es como el reggaetón para el puertorriqueño. Correcto. Es para los jóvenes. Además que yo creo que hay otro factor, Zully, que es el tema del que en la televisión, este tipo de skit... Bueno, esta televisión es breve. Desde la época de Johnny Carson, el papá de todo esto. El número uno. Después David Letterman, y ahora hay Cucho Ciento. Pues era algo que se veía todas las noches en el hogar, ¿no? Se esperaba. Y esos primeros minutos eran el... La sátira política de los cinco o diez minutos primero. Correcto. Y entonces lo otro, yo leí esto en algún sitio, que se requiere una cultura bastante madura, que no somos nosotros, porque muchos de estos comediantes son muy severos. Bueno, con ellos, o sea, son críticas muy severas, raciales, sexuales, políticas. O sea, Estados Unidos cogen al presidente y barren el piso con él. De hecho, hay un evento alguna vez al año que Trump nunca quiso ir. Roast. Que van... Roast for the president. Y van allí, y al pobre Obama lo cogían y lo... Entonces, requiere algún tipo de tolerancia, ¿no? Uno hace unos chistes aquí, te pueden caer arriba, porque entonces lo... Bueno, si eres mujer. No, aunque seas hombre. Si eres hombre, te ríen la gracia. ¿Tú crees? Ay, sí, seguro que te ríen la gracia. ¿Tú crees? Bueno, hay gente que lleva años teniendo programas de radio diciendo suciedades y todo el mundo se las ríe. Está número uno. Pero no... Pero espérate, espérate. Pero a decir suciedades... Fresquerías, vamos. Fresquerías. O fresquerías. Que están fuera de lugar. Sí, pero eso no es stand-up comedy. Eso no es stand-up comedy, pero... O sea, lo que yo te decía... Pero están teniendo permiso social para hacer eso mismo que tú dices que sucede en el stand-up comedy, pero peor aún, a través de la radio y dándole ideas a gente joven que escuchan esas estaciones. Cuando el stand-up comedy se hace en un lugar apropiado para stand-up comedy. Es un nightclub usualmente. Primeramente, para adultos. Un nightclub es lo primero. Lo segundo, esto no es una charlatanería. Sí, es humor, pero tú lo tienes que escribir primero. Primero tú tienes que escribir ese chiste de forma de que esté compuesto en un set-up y en un punchline. Un chiste es una oración que al final tiene una sorpresa. Y ese es el evento, el factor sorpresa. El que yo no espero. Esta mujer está hablando ahora de su esposo que me... Pobre esposo mío. Bendito. Pobre esposo mío. Ya lo vi. Está regañadito allí. Está ahí, está ahí. Está regañadito y cocoteado. Pero dime tú, si voy a hablar de sexo, si voy a hablar de matrimonio, ¿de quién voy a hablar? Pues de mi esposo. ¿De quién voy a hablar? Me parece, ¿no? Si no, entonces eso es un lío grande. Pero ¿sabes qué, Luis? Él me da ideas y todo. Mira, Zulia, aquí te puedes reír un poquito más de mí. Una pregunta. Porque lo dijiste, yo creo que mucha gente... La gente piensa que el artista se para allí y rompe por ahí para abajo. Y esto está... Esto es... Perfectly scripted. ¿Verdad? Está, hay un libreto que está ahí y está practicado. Y parte del arte precisamente es dar la impresión de que es una improvisación. High five. Eso mismo es. Tiene que... Si tú no tienes un script, tú no eres un comediante, tú no tienes un acto. Si tú no tienes la materia prima, no puedes trabajar. Claro. Si en la materia prima, de momento yo estoy hablando de matrimonio y digo, ¿quién aquí lleva muchos años de matrimonio? Y alguien me dice 57. Ahí hacer un comentario que tal vez no estaba en línea. Ahí nos salimos del libreto, empezamos a hablar, fluimos, dejamos que la gente se exprese porque es como que un poquito interactivo. No es para que el público te esté hablando todo el tiempo, pero cuando abrimos el micrófono para el público... Que es peligroso. Que es peligroso. Es peligroso, pero es rico. Sí. Eso lo hace rico porque es como que, ok... A mí me gusta el peligro, decía... ¿Cuál era? Un muñequito que decía a mí me gusta el peligro. Jim, ay, Dios, se me olvidó. Es muy viejo, es muy viejo. Ay, si alguien se acuerda, yo amo el peligro. Creo que me acaban de decir. Oh, my God, I forgot. Es verdad. Anyway, forget it. Mira, es en inglés. Es en inglés. Te voy a decir porque es en inglés. Obviamente estás usando el tema. American, yo soy un tipo de puertorriqueña, ¿verdad? Y es en inglés porque esto yo lo aprendí a hacer en Estados Unidos. Lo escribí en inglés, lo conseguí en inglés. Bueno, y en un hotel, o sea, que hay mucho turismo. la razón por la cual mi show encaja tan perfectamente bien en el Hotel San Juan es porque de repente yo soy una embajadora de lo que es Being A Rican. Y aquí, pues, yo hablo, pues, como mujer, como puertorriqueña, ¿cómo me perciben como latinoamericana en otros lugares de Estados Unidos? ¿Cómo yo tengo que estar explicando? ¿Cómo consigo los boletos? Muy bien. OpenTable.com y también pueden ir directamente allí a conseguirlo. Volviendo al, este es el Fairmont, que era lo que era el Hotel San Juan. El Hotel San Juan. O lo que es el Hotel San Juan, que ahora está asociado a la bandera de Fairmont. Lo otro que te quería preguntar es cómo no todos los públicos van a reaccionar igual al material. Sí. Y yo siempre he leído que parte del reto fuerte para el artista es leer el público porque un chiste que te funcionó ayer, hoy tal vez no funcionó. Y entonces tienes que hacer ajustes, pero dentro de un libreto. O sea, tampoco que te puede ir por ahí. Yo tengo uno que es mi barómetro para saber cuántos boricuas hay ahí y cuántos americanos hay ahí. Ajá. Y es que esto, cuando yo digo, bueno, yo era una actriz de novela y cuando yo digo eso, pues me ponen el tema y ahí inmediatamente yo sondeo. Si pusieron cara a teléfono ocupado, gringo. Es que ahí, sí, entonces ahí yo les explico un poquito de cómo era la novela. Entonces, claro, ahí pues voy a la segunda parte que no se la tengo que explicar al latino, cómo era la telenovela, que exaltaba los valores de la mujer puertorriqueña, y después sigo hablando. Pero ese es mi barómetro para saber si hay muchos más anglosajones o de otros lugares que no solamente sea... Sí, que no tengan la cultura televisiva, digamos. Que hablen inglés, que comprendan el inglés. Pues entonces ya no, hay muchas referencias de Puerto Rico que no las voy a usar porque no las van a entender. Se van a perder. No, no, no. Debe ser tan fino como Zuli. Es como yo, pero... con la lengua suelta. Gracias, Zuli, por venir a Janguiano. Te deseamos éxito. Gracias a ti. Gracias a ti.